Tal y como os dije en el vídeo de ayer, hoy iba a estar por aquí haciendo un nuevo vídeo hablando de Need for Speed Unbound y es que acaban de sacar nueva información, o mejor dicho, han vuelto a sacar la misma información pero resumida, ¿vale? Es un breve resumen de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas últimas semanas y a eso hay que añadirle que aclaran ciertos detalles y nos recalcan otras cosas que en realidad ya nos suponíamos que iban a estar en el videojuego pero hasta la fecha no los habían mencionado. Así que bueno, como es un vídeo de escuchar más que de ver, pues en vez de poneros la página web, si os parece guay, de fondo os dejaré un gameplay circulando por las calles de Lakeshore City en Need for Speed de RAM. De esa forma creo que estaremos muy bien ambientados. Lo primero que nos comentan son las fechas en las que podremos descargar e instalar el videojuego. Que no jugar, importante ese detalle, esto solamente es para descargar el juego y tenerlo ya preparado para conforme llegue el día de salida, ¡pum! Ya poder darle. Y nos dicen que tanto en PC como en Xbox Series S y Series X será a partir del 24 de noviembre. A ver, que no hace falta que lo hagas desde el primer momento. Quizá el 24 de noviembre no lo descargas, pero bueno, ya lo puedes hacer el 25, el 26, el 27, ya está, sabes, que tampoco pasa nada. A no ser de que tengas un internet del año 3 y de tarde varios días en descargar el videojuego, pues bueno, como veis tienes bastante margen hasta la fecha de salida. En cuanto a PlayStation, sí que hay un poco más de movida y es que no será el día 24, sino que será el día 26. Eso sí, la Palace Edition, en cambio, la edición normal la podrás descargar a partir del día 29. Aunque bueno, si nos ponemos a hablar de fechas, yo creo que aquí lo importante sería hablar de la fecha de lanzamiento, ¿vale? La vamos a recalcar por si acaso hay alguien que todavía no se ha enterado. La Palace Edition se podrá jugar a partir del día 29 de noviembre, ¿vale? Es decir, unos días antes que la edición normal, que será el 2 de diciembre. También podremos jugar el 29 de noviembre en caso de que tengamos el EA Play o el EA Play Pro. ¿Qué es la diferencia entre una edición y otra? Pues que en el EA Play tendrás la edición normal y en el EA Play Pro tendrás la edición Palace. En caso de que esta suscripción se te caduque o ya no quieras ir gastándola, bueno, si en algún futuro te compras el videojuego, tu progreso se habrá guardado. Así que en ese sentido no te tienes que preocupar. En cuanto a las especificaciones del videojuego, nos comentan que en PlayStation 5 y en Xbox Series X funcionará a 4K a 60 FPS, mientras que en Series S funcionará a 1280 a 60 FPS. Ya sabemos que tanto en PlayStation 4 como en Xbox One el videojuego no estará disponible. Y en cuanto a requisitos para PC, pues bueno, os dejaré esta pantalla por aquí. Tampoco es cuestión de mencionar todo. Ya veis que, por ejemplo, en los requisitos recomendados dicen que, bueno, no estaría mal utilizar una 2070. Y a mí eso, sinceramente, me da bastante miedo. Me niego a pensar que mi 2080 está ya anticuada, ¿eh? Joder, tío, le falta poquito tiempo, ¿eh? Para jubilarse. Bueno, pues estos son los requisitos. Al final, los recomendados es para jugar el juego en condiciones, ¿vale? En PC la ventaja que tenemos es que no tenemos por qué centrarnos en los requisitos recomendados, sino que podemos echarle un vistazo a los mínimos, ¿vale? Eso es lo mínimo y necesario para jugar. Bueno, en este caso ya veis que nos piden, por ejemplo, una 1050. Bueno, no está mal. Nos comentan que multiplayer The Need for Speed Unbound tendrá crossplay y lo podremos desactivar si es que alguien quisiera hacer eso, que no sé por qué cojones alguien quiera hacer eso, pero bueno, esa opción existe, ¿vale? Y el videojuego también tendrá un montón de opciones de accesibilidad para todas aquellas personas que a lo mejor tengan una discapacidad en la vista, a lo mejor no escuchen correctamente, algo de este estilo, pues bueno, nos dicen que habrá narración en el menú. Es decir, a lo mejor estás encima de la opción correr y escucharás una voz que te diga opción correr, ¿sabes? Algo así, me lo imagino, ¿vale? También se podrán activar y desactivar los subtítulos. En caso de que estés discapacitado, pero a la hora de que seas un malo de mierda jugando, como es mi caso, pues bueno, también puedes cambiar la dificultad de la historia. También hay modo para personas daltónicas, puedes aumentar el tamaño del texto y luego por ahí nos comentan que el movimiento de la cámara también se puede ajustar. No sé exactamente a qué se refiere, supongo que cada vez que a lo mejor demos un salto que haya un movimiento que sea algo más espectacular, a alta velocidad que vive un poquitín en la cámara, entiendo que significará algo así, desenfoque de movimiento y control de iluminación. Para reducir los destellos en caso de que nos moleste mucho a la vista. Luego también nos dicen que tal y como nos podríamos imaginar en realidad, podemos configurar el mando, de manera que podemos ajustar la zona muerta, menos mal, vale, esto en pleno 2022 era obvio que iba a estar. También podemos activar o desactivar la vibración e incluso asignar los controles, ¿vale? Quizá tú en vez de acelerar al gatillo de la derecha estás borracho y quieres acelerar con el de la izquierda. Ya te digo, borracho de cojones, ¿eh? Porque eso no es normal. Pues bueno, no hay problema, ¿vale? Se puede hacer. Y por supuesto también podemos jugar en automático o en manual, dependiendo de tus gustos, y lo mismo ocurre en cuanto a las unidades. Está la opción de ponerlo en millas por hora o en kilómetros por hora. Por otro lado nos comentan que Need for Speed Abundance del día 1 será compatible con volantes. Cuidado, ¿eh? Que esto en Need for Speed Hit no era así, ¿eh? Porque nos dicen que han probado a fondo los siguientes modelos. El T300RS, el TX, el T150, el DMX, el G29, el G920 y el Fanatec CS Elite. Esto no quiere decir que si tú tienes otro volante no vaya a funcionar. Puede ser que sí, pero esto segura al 100% que sí que funcionan. Volvemos a lo de antes. Hay que estar borracho para jugar con volante. Pero bueno, la opción existe, ¿vale? Need for Speed Abundance, ya lo veis. En cuanto a gráficos nos comenta que podemos ajustar el brillo. Entiendo que si estamos jugando en ordenador podremos ajustar muchísimas más cosas, ¿vale? Esto solamente es para consola. Y en cuanto a sonido, pues bueno, podemos equilibrar un montón de cosas. Como a lo mejor el volumen del coche, por si queremos que suene más alto que la música. La música, por supuesto, también la podemos equilibrar. La voz, los efectos, el sonido de la gente online. Esto yo lo quito siempre al instante porque siempre está el típico que se está comiendo un micrófono en el multiplayer. Así que eso lo quito y funcionando. Y a partir de aquí nos hacen un breve resumen en el que nos comentan de qué trata Need for Speed Abundance. Porque solamente falta una semana y durante estos últimos días creo que lo hemos olvidado, ¿no? Estamos todos los días viendo el manejo, las canciones, los tuneos, la música. Y es como, ostras, tío. ¿Alguien recuerda cuál era el objetivo de este juego? Pues bueno, os lo comento yo. Tenemos que ir ganando dinero durante todas las semanas para poder pagar la participación de la eliminatoria semanal. Ya sabéis que cada fin de se corre una eliminatoria y habrá que invertir dinero para poder entrar. Y también habrá que invertir dinero para tener los coches suficientemente mejorados como para poder correr de esas eliminatorias. Pero ese no es el principal objetivo. El principal objetivo es llegar al Grand, que será, si no me equivoco, la cuarta semana, ¿vale? En el Grand nos llevaremos un millón de dólares, nada más y nada menos. Luego, por otro lado, hay un objetivo secundario que es saber qué cojones ha ocurrido con un famoso coche robado. No sabemos nada más, pero bueno, esa es la historia de Need for Speed Abundance. Como veis, bueno, una historia simple y que en cierto modo recuerda muchísimo, por ejemplo, a la historia de un Need for Speed Most Wanted del año 2005. Es decir, tú tenías un coche, quieres conseguir ese coche sea como sea porque te lo han robado y tienes que hacer carreras para conseguir el coche. Fin, ya está. Es que en cierto modo es lo mismo en realidad, ¿sabéis? Por otro lado, también nos comentan que, bueno, en este videojuego el multiplayer está separado del modo historia normal y corriente y que el objetivo del online es realizar carreras contra otras personas para conseguir dinero y de esa forma modificar tus coches. Tus coches independientes del modo historia. Nos dicen que una muy buena forma para ganar dinero en el modo historia es aumentando nuestra presión policial. De esa manera, cada vez que terminemos cualquier evento, como la policía nos está siguiendo, pues bueno, tendremos un poquito de dinero extra y si no, podemos apostar contra otros pilotos, ¿vale? Que era el tema este de las apuestas secundarias y tal. Lo recordaréis que lo hablamos hace unas cuantas semanas y es que cada vez que terminemos una carrera, si ganamos, evidentemente nos llevaremos dinero. Pero si hemos apostado dinero con uno de los rivales, en caso de ganarle, pues bueno, vamos a ganar el dinero de la carrera y también el de la apuesta. Aquí nos mencionan la personalización y nos dicen que la han llevado al siguiente nivel y tal. Bueno, esto podría parecer el típico mensaje de cualquier videojuego. El nuevo Need for Speed, en este se puede tunear más que nunca, pero es que en este caso tienen razón. Ya hemos podido analizar los tuneos y hemos visto cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo, quitar piezas del coche. Es otro nivel, definitivamente. Y que bueno, lo más llamativo tal vez serían los nuevos efectos de conducción, humo de colores y todo este tipo de cosas. Por otro lado, nos comentan que si no estamos avanzando en la campaña y tampoco estamos jugando al online, pues bueno, podemos hacer distintas actividades a lo largo del mapa que nos darán acceso a nuevos artículos para el personaje, nuevas piezas para el coche y demás cosas, ¿vale? Ya sabéis, las zonas de derrape, los saltos, los coleccionables y todo este tipo de cositas. Que es muy importante, por cierto, donde las hagáis. Y es que si consigues un coleccionable en el modo historia, ese coleccionable, pues bueno, a lo mejor te va a dar dinero extra. ¿Qué ocurre? Que en el modo online no te lo va a dar ese dinero. O sea que tienes que elegir dónde quieres conseguir más dinero. Pero si nunca vas a jugar al online, pues bueno, consigue todos los coleccionables en el offline y olvídate. Y ya para terminar, nos dicen que el videojuego tiene ropa de marcas como Champion, Vans, Uma, Fila, entre otras. Y que también tenemos más de 70 canciones, principalmente todas de hip hop, para que encuadre a la perfección con la atmósfera de Need for Speed and Bound. Y con esto ya han terminado el artículo. Nos dicen que podemos echarle un vistazo al mapa de Lakeshore en la página web. También podemos ver la lista de vehículos en la página web. Esto, bueno, es que nos lo mostraron en el primer día. O sea que creo que ya todos lo tenemos más que visto. Y también nos dicen que en caso de haber cualquier error o cualquier problema, pues bueno, que podemos acceder al foro de Electronic Arts. O si no, pedir ayuda directamente a EA. Esta es toda la info de esta semana. Como veis, ya lo sabíamos prácticamente todo y muchas otras cosas no las podíamos imaginar. Pero bueno, como falta muy poquito, solamente una semana para poder disfrutar el videojuego. Esto era, pues bueno, un pequeño resumen de todo para tenerlo controlado y saber la que nos espera en poquito tiempo. Así que bueno, tal y como dice la página web, sigue a Need for Speed en redes sociales para estar al tanto de todas las solitarizaciones. Pues bueno, seguid al Explo para ver todas estas actualizaciones cada vez que traigan algo interesante aquí en este canal. Así que nada, muchas gracias a todos, cuídense y adiós.